¿Qué? Ah, sí, ese soy yo, Mr. F, Truco LR, baby, oh! ¿Qué? Ah, sí, ajá, que se llegue el fin de semana Trae a tu prima y de paso a tu hermana Mucho flow, voy a botar la casa por la ventana Tira, yeah, yeah, tira, yeah, yeah, yeah Tu prima y tu hermana tienen movimientos de catera Como Shakira, brujo, respira Con este flow nos vamos de gira, girasol Muchos brazos llenos de ternura y amor Se me sale lo gigante como horse Tumbando edificios, la baby, mi visión Me tiene dando vueltas sin juicio Me hechizó, me embrujó Ando como un reloj de compuesto Pa' allá a cualquier hora estoy dispuesto Compré los boletos listos para el aeropuerto de Vegas Que se llegue el fin de semana Trae a tu prima y de paso a tu hermana Mucho flow, voy a botar la casa por la ventana Oh, tira, yeah, yeah, tira, yeah, yeah Sigo tirando, matando, rimando el estilo Pa' todos ustedes rompiendo la pista Y el fruto improvisa, sin pausa, con prisa Saliendo el contexto, pa' no grávate esto Silicioso y discreto A los ropa y curioso, a los toretos Vas a quedar boquiabierto Como candado abierto Sin llave, soy veneno y tú eres cadáver Sin ojos pa' ver, no vengo a joder No vengo a joder, no vengo a joder No vengo a joder, no vengo a joder No vengo a joder, no vengo a joder Real G es otro nivel Que se llegue el fin de semana Trae a tu prima y de paso a tu hermana Mucho flow, voy a botar la casa por la ventana Oh, tira, yeah, tira, yeah Mister F Mister F Mister F El que tú te mereces Lo que no me das me lo pagas con interés Al verme tu cuerpo se estremece Voy pa'lante contando los días y los meses Soy como trueno Recuerda, más peligroso que veneno De la tira plena, marco terreno Pa' tus ojos pa' ahí Esto es pa' ustedes pa' ahí Pa' que lo compartan y lo peguen por ahí Dejen su like Bruko LR Don, don, don de fin Una ma' Oh, yeah, tira, yeah, tira